I'm not suicidal, I don't want to fucking die I just want to be able to close my eyes and feel alright But everyday I still like dying Everyday I still... 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970, 1970, 1970 1977 1977 No me diga no que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN 1977 No me diga no que no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN Mi adolescencia fue un etapa bizzar Mi cuerpo es batería y las claves a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada sobrepobladas Información que cambian temporadas Caminas encrucitada Cada cual en su morada preparaba la camada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca busco su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila La pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromo los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento La voz y sonó, no? Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que te hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario Mil novecientos setenta y... Mil novecientos setenta y... Mil novecientos setenta y... Mil novecientos setenta y... Mil novecientos setenta y siete No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepia Mil novecientos setenta y siete No me diga no, no lo presiento